Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traigo otro vídeo de productos acabados Estamos en marzo, en marzo, sí Y bueno, tengo acumuladas algunas cosillas Que no son muchas y algunas son repetidas Pero sé que os he gustado este tipo de vídeos Así que aquí está mi productos acabados de marzo Bueno, voy a empezar por desmaquillantes de ojos, por ejemplo Porque es lo que más gasto Y estoy viendo que tengo un montón de botes de eso Más que de otra cosa El primero que os voy a enseñar es este de Kiko Se llama Cleansing Eyes and Lips Es desmaquillante No especifica que sea para waterproof No Es bifásico, como el de Sephora Que tiene una parte más azul y otra más clarita Y tienes que agitarlo para utilizarlo Se parece al de Sephora Pero la calidad no es la misma, ¿vale? Si con el de Sephora me quito el maquillaje Pues con tres frotamientos Con este tengo que darme seis o siete, ¿vale? No es que sea tan malo como el del Carrefour Que os voy a enseñar luego Pero tampoco es tan bueno como el de Sephora, ¿vale? Si tenéis oportunidad de probarlo Probarlo porque a lo mejor os va bien No es que esté fatal el producto Está bien, desmaquilla bien Pero yo considero que el de Sephora es mejor Y por eso utilizo mejor el de Sephora, ¿vale? Pero este es uno Ya que estamos, os enseño estos dos también que acabé De Les Cosmetics, del Carrefour Es un desmaquillante de ojos y labios Es especial para maquillaje waterproof, ¿vale? Y debía de haber dos por uno o algo Porque me cogí dos botes Y ya que los tenía, pues los acabé Pero no porque me gustaran, ¿vale? No me gustaron casi nada Sobre todo conociendo ya el de Sephora Pues estos no me gustaron mucho Porque básicamente Tengo que pasarme 20.000 veces Y frotarme bastante Para que me quite bien el maquillaje O sea, sí, el maquillaje de ojos Entonces, otro acabado Que es el de Sephora El desmaquillante waterproof de Sephora Que es bifásico, azul y clarito Y se agita y tal Este es mi preferido de todos Que siempre os lo enseño Porque siempre gasto botes Pero siempre me gusta ir probando otros Entonces, de los que este mes tengo para enseñaros El del Carrefour No me convence para nada Para nada, para nada No me gusta nada Sí que es muy barato y tal Y si no tenéis, pues otra opción Pues es un poco socorrido Pero no me gusta Pero el de Kiko Se parece un poquito más al de Sephora Pero aún así tampoco me llega a convencer El que más me gusta es este Este es el perfecto, el ideal Y el que sigo comprando todos los meses Aunque a veces pruebe otros Este es mi preferido Y el que seguiré utilizando ¿Vale? El precio es de 5,90 Y vale mucho la pena Aprovechando que os enseño el producto acabado Os voy a decir que Por ejemplo, aquí donde yo vivo Se recogen tapones de botes de plástico Para ayudar a una niña que está enferma Que se llama Sheila Y por ejemplo, yo y otra chica Estamos recogiendo nuestro instituto Para poder llevárselos a Sheila Y recogen tapones para conseguir dinero Para poder operarla Porque está enfermita Necesita unas operaciones Y necesita dinero para esas operaciones Entonces recogen tapones Para mandarlos a una empresa de reciclaje Que les paguen por ello Y así poder operar a la niña Entonces, creo que esta es una propuesta Que hace mucha gente Que hace mucha gente necesitada Y que necesita dinero por alguna razón Ya sea por enfermedad o por lo que sea Entonces seguramente en vuestros pueblos Haya gente que necesite estos tapones Podéis informaros o buscar por ahí en algún lado Y no cuesta nada guardar los tapones Que tengamos por casa y dárselos Si sois de aquí de Vigo Y queréis contactar para dármelos para Sheila Pues me mandáis un email o lo que sea O un comentario Y hacemos algo para poder dármelos Y que yo se los dé a Sheila, ¿vale? Pero si sois de otra ciudad O de otro país Pues que sepáis que seguramente Haya en vuestra zona En vuestra zona donde vivís Alguien que también necesite esos tapones Para alguna causa benéfica Así que A ser solidarios Bueno, pasando ya del tema tapones Que con este producto sacado Os voy a tener un montón para dar la Sheila Ahora os voy a hablar por ejemplo De un desodorante Este es el desodorante Sanes Que yo estoy utilizando Ya acabé varios Este es el Sanes Nature Protect 0% Que pues no tiene ni aluminio Ni parabéns, ni alcohol, ni nada Es súper natural A mí me va genial Huele muy bien Y es el que estoy utilizando, ¿vale? Para las que me preguntáis Un desodorante que sea así súper sanote Pues este sería uno Otra cosa que acabé Bueno, me queda un poquitito por aprovechar Es esta espuma de Rituals Es la Sunrise Sunrise Y me encanta Me encanta la espuma Me encanta la sensación Esa de darte espumita Por todo el cuerpo Me gusta muchísimo Lo que sí que a lo mejor Otro olor me gustaría más Tengo que Si tengo algún Rituals Cuando vaya a Oporto o así Porque aquí en Vigo no hay Que yo sepa Pues probaré alguna otra Porque me gusta muchísimo la textura La sensación que deja en el baño De estar duchándote así con esta espuma Así que es un producto que me gustó mucho Que creo que es un pelín caro para lo que es Pero que merece la pena ¿Vale? Otro producto acabado Son estas toallitas del Carrefour Que como veis son dúo De doble cara Estas que una cara está rayada Y la otra más lisita Estas son las grandes Como podéis ver por el tamaño Son así como Como así Bastante grandes ¿Vale? Y me gusta un montón pues para la cara ¿Vale? Porque te abarcan bastante Para limpiarte toda la cara Y con las otras Con las pequeñitas Me limpio los ojos Pero para la cara Como que se me hace escasa Y a veces tengo que usar dos Entonces estas grandotas del Carrefour Que creo que también hay en Mercadona Así grandotas Me gustan para Para lo que es toda la cara ¿Vale? Y toallitas También tenía otras Sí Estas Que las compró mi madre Y no sé dónde la verdad Mi madre compra por ahí En cualquier lado Y estas son las de Makeup Oh mira Tengo aquí una Guardé aquí una Son así Redonditas Tienen una parte estriada Y una parte más lisita Las esquinas no están Como selladas Como cosidas Como en otros Algodones Pero aún así No se deshacen ¿Vale? Y estas son las pequeñitas Que utilizo para los ojos Sí que es verdad Que la parte esta estriada Es un poquito fuerte Un poquito Tampoco es exagerado Pero sí que a veces Si te frotas mucho Dices uy Pero con la otra parte Perfecta para los ojos Y eso La utilizo para los ojos Porque para la cara Perfiero utilizarla grande Aunque si no tengo También uso esta Pero a veces Tengo que usar dos Así que estos Algodones también me gustan No se deshacen Ni nada Así que también Los volvería a comprar O mi madre Porque estas Los compra mi madre Bueno Voy a seguir por Cosas de baño Estas eran unas sales de baño De vainilla De la tienda Enjabonarte Y son unas sales de baño Que huelen Genial La vainilla Huele la bolsa Y me encanta el olor Muchísimo Y Eran baratillas También Y las compré también De aloe vera Que las de aloe vera No las probé Pero estas de vainilla Sí y me gustaron Muchísimo Otra de las cosas acabadas Es este shampoo De oro fluido Que enseñé No hace mucho Y la verdad es que Me gustó un montón Porque me hidrata mucho Me da una sensación así Como de pelo hidratado Nutrido Y huele genial Huele como a vainilla O algo así Muy dulce O sea que me gustó un montón Así que posiblemente Repetiré Y de oro fluido Tenía también por aquí Otra cosa El aceitillo Este pequeñito Que venía en alguna cajita Que aunque da ahí un culín Pero bueno Es el aceite de oro fluido Que también me gustó Mucho También Huele genial Por eso también me gusta Y me compré ya el grande O sea que por lo tanto Me gusta Más cosas Ah Del baño también tengo esto Que ya no lo leeréis Que es una bomba de baño Que me acabo de manchar toda Y voy de oscuro Y esto echa un montón de brillantina aún Aunque ya no tenga nada Es una bomba de baño Que se llama Golden Wonder De Bueno ya no lo leeréis Pero Ahí lo pone Golden Wonder Que es de De Lash No me viene Que os dejo por aquí La foto de la bomba Y de Cómo me quedó la bañera Y tal Y deja la bañera así Súper azul Luego rosa Luego cambia a verde Todo de colores Deja brillantina Luego empieza a hacer Efervescencia Bueno Una pasada de bomba Lo que pasa Lo malo es que Solo es edición de navidad Entonces yo intenté Conseguirla ahora Y no hay manera Entonces eso Desde aquí pido a Lash Que pongan la bomba Para todo el año Porque es una bomba Preciosa Que yo tendría un montón En casa para utilizar Siempre con el baño Pero Solo la hubo en navidad Y no tengo manera De conseguirla ahora Otro de los acabados Es esta base de maquillaje Es de Sensilis Se llama Sublim Lift Y Es una base de maquillaje De efecto lifting Que bueno Diréis Eso es para arrugas Y tal Pero A mí me funciona muy bien Aún me queda ahí Un poquitito Por Por aprovechar Y lo único Que no me gustó De esta base Pues es lo que es el bote ¿Vale? Que tienes que andar Metiendo ahí Me gustan más Las de Pompit Estas De apretar Y que salga Y este bote Me es muy incómodo Pero por lo demás La base me gustó mucho Me huele a playa Me huele a las cremas Solares de la playa No sé por qué Y me gusta mucho Tengo otro bote ya Para usar Así que encantada Con esta base De Sensilis Más cosas Esta crema Que no tengo la cremita Pero es una crema De la Rochefossay Una muestra Que vino también En alguna En alguna cajita Y También me gustó mucho Las cremas De la Rochefossay Me suelen gustar Son para piel sensible Y me fue bien También Toallitas Toallitas Acabé Tres Una es la de Jestu Cucumbers Jestu Pepinos De Sephora Que uso muchas veces Y que ya os dije Que me encantan Que vienen súper impregnadas Que desmaquillan genial Que no me irritan nada Son muy frescas Y son mis preferidas Siempre las suelo comprar Estas son las que más me gustan Luego probé estas Bueno probé No Ya las había probado Pero tenía alguna por acabar Entonces acabé estas De Les Cosmetics Que ya no tengo ni por dónde cogerlas Ya no No soy capaz de utilizarlas Son muy secas Ásperas No me gustan Pero bueno Las utilizo pues para limpiarme las manos O cosas así Porque no me gustan nada Otra de las que acabé Son estas de Essence De My Skin Y bueno Me gustan un poquito más Que las del Carrefour Pero tampoco es que me encanten Tampoco son ninguna maravilla Son muy baratitas Y bueno Para probarlas Pues está bien Podéis probarlas A ver si os van bien Huelen muy bien Pero Son un poquito secas Y a mí no me desmaquillan Del todo bien Las que yo prefiero Las mejores Son estas de Jestu Cucumbers Otras Otras toallitas Otras muestras Que también probé Una por ejemplo Es esta De la mascarilla De Kerastase Mask Intense Que yo ya probé La grande también Pero bueno Tenía esta muestrita Y la acabé Y es una de las mejores Mascarillas de pelo Que yo conozco La Mask Intense Sirve para todo tipo De cabellos Es súper nutritiva Huele genial Es una maravilla Si no probasteis Nada de Kerastase Esto sería una de las cosas Por las que tenéis que empezar Porque es una maravilla Ya os digo No miento De verdad Así que esta Me encanta Otra de las que salió Nuevas así De la misma gama Sería esta Que es la Nutri-Thermic Y se parece A la Mask Intense Pero lleva protectores Del calor Para después de lavarnos Y aplicarnos A esta mascarilla Y tal Pues para usar el secador Y que lo proteja Del calor Estoy un poco espesa Entonces sería Un poquito Como la Mask Intense De antes Pero con más protector Del calor También me gusta mucho Y me deja el pelo Muy muy bien Seguimos con Kerastase Otro de los champús Que probáis Este del Vine Satin Que como la Mask Intense Es un básico De Kerastase Que también Deberíais probarlo Si estáis empezando Con Kerastase Este Super nutritivo Deja el pelo genial Super suave Y sedoso Y es uno de mis preferidos También de Kerastase Y el otro Es este De Vine The Force Que es para Pelos finos Débiles Para aportar Un poco de fuerza De volumen De cuerpo Etcétera O sea que las que tengáis El pelo así finitillo Como yo Pues este También nos va muy bien Más cosillas De pelo Acabé esto Que yo creo que ya Lo saqué en el otro Productos acabados Porque ya lo estaba acabando O algo así Pero bueno Por si acaso Deciros que es una mascarilla Que venía en una Glossy Glamour O una de estas Y que la verdad Que me gusta muchísimo El olor Que deja el pelo Bastante bien Que no engrasa Ni nada Y que está bastante bien Se llama Mascarilla nutritiva Reparación total De Svarskov Gliss Y bueno No está nada mal Vale No se puede comparar A las de Kerastase Porque una es profesional Y esta pues es de tienda Pero Para ser de tienda No está nada mal Otra cosa de cabello Que también a la cabeza Esta laca De De que Broair Puede ser la marca Venía en una Cajita de estas De muestras Y bueno No me gusta nada El olor Huele un poco Como a matamoscas O como a laca De no sé De muy barata No me gusta mucho El olor La verdad Y bueno La estuve usando Pero No es que sea muy agradable Y también deja el pelo Bastante durito O sea que no No la compraría Otra cosa que venía En otra cajita Es este gel De ducha De Lancaster Que es un gel Muy muy espeso Demasiado espeso Para mi gusto Y que huele A hombre A mi me huele Como a hombre No pone que sea Para hombre Y venía en una caja De chica Pero a mi me huele Demasiado a hombre Por lo que no No me acaba de gustar mucho Lo que es este gel Bueno Otra cosa acabada Es este gel De I Love Vainilla Que es de la perfumería Douglas Que tienen esta gama De I Love Y luego tienen Coco Vainilla Y todos estos Este es el de vainilla Que no es mi preferido Pero que me gusta El que es mi preferido Es el de coco Pero este de vainilla También huele muy bien Huele dulce Así a A caramelo Y también me gusta muchísimo Y me lo volvería a comprar Ah Me quedan dos cosas de pelo Esta mascarilla De Que tiene un pelo De Que era esta Maskforth Architect Que es una de las que saco nuevas Para pelos finos Para dar fuerza Para reconstruir Y todo eso Me gusta mucho Sobre todo El olor me encanta Y Y deja el pelo muy muy bien Y otra de las que acabé Es esta Están llenas de pelos Esta es Es la Age Recherch Joa Que de peleacos tienen Age Recherch O como se diga Y esta no No me gusta mucho La verdad No es que sea indicada Para mi tipo de pelo Pero bueno Me la regalaron Entonces la usé Pero No es la que más me gusta Esta es como para pelos maduros Como para Pelos de señora Y así Entonces no es que No es que me vaya muy bien Y no es que sea la que más me gusta Puede que sea una de las mascarillas Que menos me gusta de Krastash Pero bueno Tenía que probarla Así que la utilicé Y Creo que nada más Nada más Estoy viendo la mesa Pero no hay nada más Así que Espero que os haya gustado el vídeo Que os ayude a decidiros En vuestras cositas Y que nos vemos en el siguiente vídeo Un besito ¡Gracias!